Telesur nació como una alternativa informativa independiente, dispuesta a comunicar lo que otros no quieren. Un multimedio responsable con corresponsales en todo el mundo. Hoy, la misión de Telesur está en riesgo. Hay gobernantes que no quieren escuchar la voz de nuestros pueblos. Por razones políticas y económicas, prefieren callarnos, igual que los medios hegemónicos que responden a los intereses de las grandes corporaciones. Frente a las adversidades, Telesur responde con la verdad, con más participación y más democracia. Por eso te invitamos a convertirte en un ciudadano Telesur. Con tu aporte, continuaremos ofreciéndote las herramientas para que puedas discernir, reclamar y construir. Todo lo recaudado será reportado transparentemente y conocerás lo que hemos logrado con tu contribución. Porque estar informado es tu derecho, no un negocio. En Telesur estamos comprometidos contigo y con la verdad. Y gracias a tu colaboración seguiremos siendo la señal informativa de América Latina.